Cuando yo estaba en el colegio, yo siempre quise formar parte de la gaita, siempre. Hacía como un casting en el colegio que quienes iban a cantar. Escogían las tres primeras voces. Profesora, yo lo agarre. Usted no tiene bollo, agarre. Pero póngame en el coro. Por lo menos, voz de apoyo. Voz de apoyo que te pone el micrófono aquí y tú talas. Como para que no se te oiga. No, no cantas, mi amor. Pero los coros. Y jodí, jodí, jodí hasta que me dieron la oportunidad de tener un coro. La velocidad inicial más velocidad cero. Uno está en plena clase de física. Cuando llamaba así la directora y que salgan los del grupo de gaita, disculpe, profesor. Que pero Jerry, si tú no cantas. Soy de coro, disculpe. Estamos ensayando. Me va pa'l coño. Uno feliz. Todo el mundo le tocaban partes largas. Y a mí me tocaba solamente a Chirrinchi. Pero yo triunfaba de una manera. Vente para acá, negrita. Ahí está el del furruco, las maracas, la vaina, el pelo, la vaina, la vaina, la vaina. Y uno atrás, ¿sabes? No jodas. Triunfando. Y cuando te tocaba el momento del coro, cállate la boca. A Chirrinchi. A Chirrinchi. A Chirrinchi. A Chirrinchi. Era lo que yo único que decía es ver triunfada. Me desataba y me volvía loco. Tirar el coro en su botita. Y este, mañana te le dieran la canción completa.